Antes de terminar el 2017, Remy Valenzuela confesó los planes musicales que tiene para la grabación de su próximo disco. Estamos buscando duetos, estamos buscando duetos. Yo pienso que si nos contestan las peticiones que tenemos a finales de año, tenemos un dueto nuevo. Aunque muchos fans colocan a Remy Valenzuela entre los grandes, checa lo que piensa el sinaloense al respecto. No, no, ojalá, ojalá. Nos falta mucho por hacer. Tenemos una carrera muy bonita, tenemos muchas cosas que estamos haciendo. Yo pienso que si seguimos igual, podemos llegar muy lejos. Para muchos famosos este año estuvo muy difícil. Para otros los días estuvieron en paz y con grandes satisfacciones. Remy Valenzuela comparte el resumen del 2017 que está a punto de terminar. Es un año grandioso, es un año excelente. Yo creo que hemos hecho muchas cosas, hemos avanzado, hemos crecido, hemos subido a un lugar donde lo podemos mantener y obviamente seguir creciendo. El año 2017 me ha dejado muchas puertas abiertas. Estamos trabajando muy duro para seguir un 2018 perfecto, pero el 2017 me llena de orgullo, me llena de sabiduría, me llena de éxito, me llena de todo. Y esto no termina. Seguramente en este mes y medio, que aún falta para finalizar el año, Remy Valenzuela sorprenderá con más notas que darán de qué hablar. Informó para toda música news de Videorola, Mayra Alcalá.